Quiero lo que pedí, la deuda completa. ¿Cuál es el problema? Soy dueño de una de las tiendas más grandes del mundo. No hay necesidad de tratarme como un muchacho que debe cigarrillos. Su posición no le da garantías. Surgieron ciertas preocupaciones por los espléndidos gastos del señor Selfridge. Esa ha sido una preocupación desde hace 20 años. ¿Cierto? ¿Una oferta de trabajo de Elizabeth Arden en Estados Unidos? Mr. Selfridge. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.